Muy rapidísimo, gobernador, dieciocho casos nuevos en comparación al día de ayer, hospitalizados doscientos cuarenta y seis, treinta y ocho, eh, que dependen de un ventilador, y, e informar, gobernador, que no tuvimos defunciones desde el inicio de la primera espiga de la primera ola, eh, ya hace veinte meses, es el día que no tuvimos, eh, defunciones, gobernador, algo muy bueno que no nos pasaba desde hace veinte meses. Y por otra parte, muy importante, eh, para la salud de las y los poblanos, mencionar que a partir del día de mañana iniciamos la vacunación para la influenza.